La gendarmería dijo que no se podía protestar en la calle. Yo le dije que acá estamos en una calle de toda la ciudad que es justamente la que está frente al Congreso, donde se está debatiendo una ley que mucha gente se siente agraviada, que está en descontento y que quiere manifestarse y que la calle Rivadavia es donde se concentró la gente. Bueno, no aceptaron. Por eso ahora están desalojando y reprimiendo a las asambleas de vecinos que vinieron de Gran Buenos Aires, de los barrios de la ciudad, de distintos lugares. Ustedes ven cómo le están pegando. Nos tiraron gases, nos golpearon. El Congreso hicieron ver los hijos como un chabús. No viven en el 17, porque ayer han agarrado los hijos, porque ayer han agarrado los hijos, porque ayer han agarrado los hijos. No viven en el 17, porque ayer han agarrado los hijos. Gracias. Gracias.